Bueno, lo que vamos a necesitar para este cuaderno va a ser lo siguiente. Vamos a ocupar estos diamantitos que venden en tiendas como... donde venden cosas para celulares, cosas de 3 pesos. Ahí podemos encontrar estos. Estos ya traen un pegamento en la parte de atrás. Puedes ocupar los colores que tú quieras y los que tú encuentres también. Vamos a ocupar papel, hojas de papel, como estas. Las venden en las papelerías. Hay de muchos colores. Hay un sinfín de colores. Son muy bonitos, de veras. Entonces vamos a ocupar estas hojas de tamaño carta. Los colores que tú quieras ponerle a tu cuaderno. Vamos a ocupar también otro. Este es otro diferente. Este es un pliego, pero yo lo he cortado al tamaño de nuestro cuaderno. Vamos a ocupar nuestro cuaderno. Vamos a ocupar tijeras, regla, pegamento blanco y estos pedacitos de papel que ya he recortado también. Y son a la medida de nuestro cuaderno. Lápiz y un marcador, yo, para mostrarte qué es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Bueno, rápidamente, ahorita lo que vamos a hacer, vamos a poner de base en nuestro cuaderno para apoyarnos. Y lo que vamos a hacer, vamos a agarrar nuestra tijera y nuestra regla. A la regla vamos, vamos a hacer ahorita la medida de medio centímetro. Así nos vamos a ir. Por ejemplo, como lo he marcado aquí. Como esta. Si te das cuenta, todos son de medio centímetro. Y después lo he marcado con líneas para que te des cuenta de lo que te estoy comentando. Si tienes guillotinas de papel, está perfecto. Puedes ocupar la guillotina. Para hacer esto, este mismo procedimiento lo vamos a hacer con todas las hojas de papel. Puedes ocupar completamente la hoja o solamente ocupar media hoja para hacer esto. De verdad que te salen muchísimas, muchísimas figuritas, circulitos, te van a salir. Entonces lo que vamos a hacer, si tienes la guillotina, pues vas a cortar con la guillotina. Si no, vas a ir cortando todo esto, todo esto, así. Con las tijeras. Ok. Este es un papel reciclado para mí. Y bueno, ya que tengamos listo, ya me adelanté. Estos nos tienen que quedar de esta forma. Ya tengo muchos colores de nuestras hojas. Bueno, ahora que tengamos esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ocupar un palillo. Como estos. Y lo que vamos a hacer, bueno, vamos a agarrar este. Y lo que vamos a hacer, fíjate bien. Vamos a hacer esto. Le vamos a dar vuelta a nuestro papel con el palillo. Y lo vamos a ir girando. Y así vamos a ir dandole vueltas. Ya que esté todo hecho, vamos a ir girando así. Puedes quitar el palillo y hacerle de esta forma. Y nos va a quedar de esta forma. Así. Y después que esté esto, lo puedes hacer un poquito más grandecito o más pequeño, nada más deja un poquito. De hacer presión. Y con nuestro pegamento vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a poner solo poquitito, poquitito, casi nada. Es todo lo que necesitamos ponerle. No es mucho. Si le pones mucho, te va a quedar un poquito muy aguado, muy feo. Se va a hacer feo tu papel. Entonces nada más es tantito. Y ves, aquí tenemos ya nuestros cuadritos para hacerlos de colores. Ok. Vamos a agarrar uno. Le vamos a poner un poquito también, nada más de nuestro pegamento. Y tal vez lo vamos a combinar con este, ¿no? Con este color. Y luego digo, no, pues quiero otro colorcito. Así que se vean muchos colores. Bueno, nuevamente. Ponemos pegamento. Y le agregamos otro color. Esta vez le voy a poner este color. Ok. Y así. Depende de qué tantos colores quieras en el, en nuestro, en este, en esta forma de circulito. Es como te va a quedar. Por ejemplo, yo ya hice uno. Y así me quedo. No lo, lo puedes apretar mucho así al momento de hacerlo. Pero yo te sugiero que le dejes un poquito de, de espacio. Porque ahorita lo vamos a empezar a, a moldear. Y bueno. Ya que tengamos esto. Vamos a hacer muchos de color verde. Principalmente porque son las hojas. Lo demás es como tú quieras. Bueno. Entonces, ahorita yo ya quito esto. Y ya tengo hechos unos aquí en mi cajita. Ya tengo varios. Entonces, ahora vamos a seleccionar aproximadamente unos, unas seis piezas de diferentes tonos de, de los que tenemos que hacer. Ejemplo. Vamos a ocupar. Esta. De este tono. Y vamos a hacer seis piezas de este mismo tono. ¿Me entiendes? Para que terminemos de cerrar nuestra flor. Entonces, tenemos que hacer colores bonitos. Los que te gusten a ti. Y bueno. Ahorita que terminemos de hacer esto. Ya vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a cortar nuestro papel otro. O una misma hoja si quieres. Y lo vamos a pegar en nuestro cuaderno. Con nuestro pegamento. Entonces, nada más vamos a ponerle pegamento en las orillitas. Y vamos a poner el papel aquí. No tienes, tienes que dejarle aproximadamente medio centímetro a nuestro cuaderno. Para que lo podamos doblar y pegar por dentro de la pasta. Ok. Ahorita te voy a enseñar cómo. Y bueno. Continuamos. Bueno. Ya hemos pegado esta hoja. A mí me gustó este toque que tiene. Bueno. Como te comenté. Tenemos que dejarle un poquito de espacio. O sea, le tienes que dejar de un centímetro más o menos a medio centímetro. Y bueno. No lo vamos a cortar. Lo único que vamos a hacer ahora. Es que le vamos a doblar estas. De esta forma. Así. Y con un pedacito de Turex. Le vamos a ir pegando esta parte de aquí. Así. Bueno. Ahorita de este lado también. Y aquí. Le vamos a doblar de esta forma. Así. De igual manera de la otra. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a pasar para en frente. Ok. Así. De esta forma. Y ahora le pegamos un pedacito de nuestro Turex. En esta parte de aquí. Y también de este lado. Hasta que nos quede así. Nuestro cuaderno nos tiene que quedar bien. Así. Para saber dónde está. Y así ya no se ve feo. Se ve muy bonito. Ahorita ya vamos a empezar a pegar nuestras flores y a decorar. Ok. Bueno. Ya tengo los colores. Y ahora este. Es un pedazo de hoja también. La vamos a pegar también con pegamento. Y la vamos a poner de esta forma. Aquí tengo las. Los circulitos como están quedando. Ahora te voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo para la mariposa. Este está nuestro círculo. Lo que vamos a hacer. Vamos a agarrarlo de en medio. Lo vamos a jalar hacia abajo. Y con esta vamos a apachurrar. Para que nos dé este efecto. Y así vamos a hacer con los cuatro. Que son los que hemos hecho. Estos de aquí los vamos a hacer unos cuadritos. Entonces vamos a apachurrar fuerte. Los vamos a agarrar así. Y vamos a presionar. Entonces esto. Primero así. Y luego tenemos que darle forma. De esta manera. Y tiene que quedarnos un cuadrito. Un cuadradito. De esta forma. Se ve muy bonito este trabajo. Pero si cuesta un poquito. Es muy laborioso. Pero tienes bonitos resultados. Bueno. Tenemos que hacer un cuadradito. Como está aquí. Entonces vamos a continuar haciendo eso. Vamos a hacer dos tipos de flores. Este le vamos a presionar aquí. Fuerte. No tiene que quedar así. Entonces. Luego tenemos que hacerle de este lado también así. Y luego apresionamos. Entonces ya tenemos aquí una. Que es de los dos picos. Esta hoja va a ser de ocho piezas. Ocho pétalos. Y bueno. Y de estos. Nada más le vamos a hacer esto. Esto. Esto es lo que le vamos a hacer a las demás. Solamente. Están. Que son. Estos son seis. Seis pétalos. Más el. El que tienes de en medio. Y estos. Para las hojas. Igual. Yo combiné dos colores. Tú puedes usar de uno. Voy a estar de dos. Entonces lo que vamos a hacer. Nada más vamos a hacer esto. De esta forma. Esta parte de aquí la jalamos para abajo. Y de esto vamos a hacer varias hojitas. Entonces vamos a. A empezar a. Perdón. A. Hacer esto. Y ahorita que tengamos esto. Les voy a enseñar como lo vamos a pegar. Y así nos tienen que quedar. Ahora lo que vamos a pasar a. Hacer. Va a ser lo siguiente. Este es el orden que las vamos a poner. Vamos a agarrar ahora. El. El centro. Y con. Un pegamento blanco. Le vamos a poner aquí. Y después. Vamos a pegar. Presionamos. Y así vamos a ir pegando. Cada cosa que tengamos aquí. Luego vamos a tener que pegar. También nuestro color verde. Que van a ser nuestras hojas. Y ahorita que termine de pegar. Te enseño como quedo. Y este nos queda así. Ya están todos pegados. Se ve muy bonito de verdad. Y para darle más vista. Vamos a agarrar nuestras. Nuestros. Este. El matito. Abajo tienen. Ya un adhesivo. Entonces ya. Pues nada más jalamos. Y vamos a cortar. Así. Y lo vamos a poner. Como de este lado. Así. Y vas a poder decorar. Como tú quieras. Estas mismas. Las vamos a ocupar. Para las antenitas. De nuestra mariposa. Entonces. Le vamos a hacer esto. Le vamos. A. Más o menos. Ponerle lo de. Una cinco. Entonces le vamos a hacer así. Y estas. Nos pueden servir. Para ponérsela. También. Este. Hacerle como un. Más o menos. Caminito. Ahorita te voy a enseñar. Si quieres darle más vista. Puedes cortar esto. Y ponérselo en medio. De cada centro. Para que llame más la atención. Y ahorita le vamos a poner. Y te enseño. Es el último. Como quedó. Y esta. Es nuestro. Resultado. Se ve. Hermoso. Y esta libreta. La puedes ocupar. Para la escuela. Para el trabajo. Para regalarla. Para venderla. Como tú quieras. Es un bonito. Trabajo. Y. Solo le dimos. Un toque final. De. Los. Diamantitos. Son. Muy económicos. Si los encuentras. En las tiendas. De. De tres pesos. Y todo esto. Y bueno. Pues este es. Nuestro resultado. Si te gusta. Regálame una manita arriba. Suscríbete. Comparte. Y. Muchas gracias. Hasta pronto. As. Gracias.